Hola, espero que se encuentren muy bien. Para hoy les traigo el siguiente tutorial. Es un estuche que es súper fácil de hacer. Yo lo hice de tamaño grande para que ustedes metan las cosas de su costurero, miren. Acá las tijeras de costura, huincha, montón de lápices, cortapuntas. O sea, este estuche es súper grande, es súper sencillo de hacer. Yo lo hice con dos trozos de 20x40 para que fuera como tamaño de estuche de costurero, para que metan las tijeras de costura, etc. Un montón de cosas grandes. Ya tiene un fuelle. Es muy simple, solamente necesitamos los trozos de tela y un cierre. Ahí está. Bueno, espero que les guste y ahora veamos los materiales. Los materiales que necesitamos para nuestro estuche son los siguientes. Entonces, alfileres, un trozo pequeño de tela y un cierre. Bueno, y un hilo al tono. Lo primero que hacemos, la tela que se necesita son dos trozos, dos trozos, que yo los tengo acá, de 40x20. Dos trozos. Ahí están. Dos trozos de 40x20. O sea, con un cuadrado de 40x40, hacemos nuestro estuche con metiquero. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos es orillar los dos trozos de 40x20, por separado. ¿Ya? Yo en este caso lo hice con overlock, lo estoy haciendo con hilo negro. Todo lo voy a hacer con hilo negro para que se note bien la costura en la cámara. La idea es que ustedes lo trabajen con el hilo al tono. Entonces, orillamos o con la overlock o con zigzag. Lo primero que hacemos, doblamos por la mitad hacia los lados de los 40 cm. Y voy a marcar la mitad. Yo lo voy a marcar ahora con un plumón para que se note bien. Ahí está. Ahí está la mitad. Entonces, marcamos en ese lado la mitad y en el otro lado también, porque es para tener una referencia para pegar nuestro cierre. Ustedes lo pueden hacer con la pistiza o con un alfiler. Ahí está. Y el cierre también lo voy a... También debo marcarlo por la mitad, ¿ya? Para que me quede todo súper derechito. Ahí también. Yo lo hago con este plumón, pero la idea es que ustedes lo hagan con la pistiza. Lo primero que hacemos es... Acá tengo el derecho de mi tela, ¿ya? Y acá está el cierre. Esta es la parte del derecho del cierre. ¿Verdad? Entonces, lo primero que hago es enfrento el derecho del cierre con el derecho de la tela justo por la mitad. Ahí. Mitad y mitad. Me debe quedar exacto. Voy a poner alfileres por este lado, ¿verdad? Por acá abajo. Y voy a coser con el pie de cierre. Justo por acá. Por toda la orillita del cierre. Por toda la orilla. No me acerco hacia el centro del cierre, hacia la parte de los dientes. No. Solamente por la orilla. Para fijarlo. Bien, acá yo cosí por la orillita del cierre. Como les he contado en otros videos anteriores, cuando voy pasando la aguja y tengo el carro, levanto el pie, corro el carro, levanto el pie con la aguja acá abajo, corro el carro y ahí sigo cosiendo para que la costura no me quede curva cuando pase por el carro, ¿ya? Una vez que tenemos cosido, tal como les dije, enfrentando el derecho del cierre con el derecho de la tela, voy a... Cierro el cierre, doy vuelta a la tela, me queda ahí y voy a hacer llegar toda la tela hacia justo donde está el diente. El diente del cierre. Entonces ahora puedo planchar o puedo hacerlo con la mano, utilizando algún objeto, un rodillo o algo para fijarlo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Doble acá que me quede bien parejito toda esta zona, como en el fondo doy vuelta, plancho, estiro bien para que me quede todo derechito acá y acá y voy a coser por acá por encima. Desde acá a dos milímetros de la orilla, todo acá, todo, 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 hasta el final. Con el pie de cierre también porque el pie de cierre me sirve para no pisar el cierre, ¿ya? Entonces, ojo con estas costuras que no se me vayan a salir las partes de afuera del cierre, que queden bien metidas como corresponde, todo ahí de acá hasta acá. Bien, acá yo cosí, tal como les decía, por ahí, derechito. En este caso también levanté el pie para correr el carro para que me quede derechito hasta acá, hasta el final. Y ahora, con el otro trozo de tela, voy a hacer lo siguiente. Enfrento, derecho con derecho, y con el derecho de mi cierre, ahí. Si lo doy vuelta me quedaría así. Y pongo alfileres y coso nuevamente por acá por la orillita. Lo mismo que hicimos anteriormente. ¿Ya? Verifico que está el centro, lo ubico muy bien, y pongo alfileres acá, en toda la zona de acá, para coser por acá, por la orillita. También debo hacer lo mismo, esto está en un tutorial de la falta de pasada, cómo pegar muy el cierre, es el mismo proceso. Ahí se ve el paso a paso con la cámara en la máquina de coser. Muy bien, acá cosí por la orillita del cierre, ¿ya? Y ahora voy a proceder a hacer lo siguiente. Cierro acá, y voy a montar... Ahí está cerrado el cierre, con el carro hacia abajo. Esto, la tela que acabo de coser, hacia arriba, para tapar esta línea. Cosa que el cierre me quede como tapadito. Entonces lo hago derechito por acá y por acá, planchadito. Bien, entonces, como les decía, debo intentar que esta parte de la tela que acabo de coser, monte el cierre, lo tape, tape la costura levemente, y para eso voy a poner alfileres, porque voy a hacer lo siguiente. Voy a coser el cuadrado desde acá, sacando con mucho cuidado con el carro, con el carro, con este. Entonces voy a coser hacia arriba, acá, acá, y después voy a bajar justo en el tope. Para esto puedo o dibujarlo, o si no, lo hilvano, con el mismo dibujo. Hacia arriba, hacia acá, y hacia acá. Entonces debo coser cerca del diente, un poquito más cerca que esta costura, por acá, por acá, y por acá. Y luego voy a coser acá, y esta encima de esta, acá. Cosa que me quede cerradito así, y el cierre quede tapado. Pueden hacerlo de una sola vez, siempre y cuando hilvanen o pongan muchos alfileres y hagan el dibujo. Bien, ahí está la costura, como les decía, por acá encimita, subí, ahí está el carro, ¿ya? Después por acá, por acá y por acá. Lo pueden hacer en dos partes si quieren, primero ahí, después bajan, y después los bordes, ¿ya? Pero la idea es que el cierre quede tapadito. Entonces ahí está, muy bien. Y ahora hacemos lo siguiente. Vamos a doblar, y vamos a coser por acá, recto. Vamos a intentar, porque acá está el cierre, la mitad, como nos va a sobrar la parte que montamos, vamos a intentar que esto quede derechito. Entonces si hay que cortar el excedente, lo cortamos. Entonces lo cortamos, cosemos derechito por acá, cortando lo que nos sobre, de la parte en el fondo que montamos encima de la otra parte del cierre. Ahora yo estoy cortando acá la parte que me sobra, para que me quede derechito, entonces lo doblo por la mitad, y emparejo. Me sobró toda esa parte de acá, no hay problema. La corto, y después orillo de nuevo, y coso recto. Bien acá, yo orillé y cosí, con el cierre bien centrado. Sí, esto es una opción para que quede la base bien derechita, pero si ustedes quieren coser al tiro las dos piezas, no hay problema. Entonces ahora vamos a dar vuelta. Claro, antes de dar vuelta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coser los costados. Entonces igualamos el centro, sobre todo el cierre, que el cierre de aquí a acá me quede derecho a derecho, de aquí hacia los extremos. Para eso yo utilizo una huincha. A ver, tengo acá, de acá a acá tengo casi ocho, y de acá a acá tengo también casi ocho, entonces derechito. Con eso me aseguro que está el centro, bien, el cierre bien centrado, que eso es lo importante, independiente de que esta parte de atrás no esté tan bien centrada, lo importante es esto. Entonces ahora voy a pasar la costura recta por acá, y por acá, por ambos extremos. Muy bien, ahí están los dos extremos cosidos, este y este, y ahora debo darle vuelta. Tengo todo cerrado, así que intento abrir el cierre. Por acá. Bien, como les decía, como está todo cerrado, intento abrir el cierre, así. Cerradito, lo intento abrir. Veo el carro, se puede, pues, costará un poquito, pero se puede, ahí abrió él. Ya, y ahora estoy en condiciones de darlo vuelta y de ver cómo va a quedar, ¿ya? Solamente para mostrarles, porque falta una parte más que va a ser la que le va a dar la forma cuadradita. Ahí están, ¿ven? Súper bien, ahí está. Ahí está el cierre tapadito. ¿Ya? Entonces ahora, lo damos vuelta. Ya el cierre está abierto, qué sé yo. Entonces ahora vamos a hacer esta forma para que me quede como un cubo, con una forma bien bonita. Las puntas, que las tengo acá, estas, voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerlo así, como con volumen. Ahí. Intento centrar y... voy a ubicar esto acá. Y hago esta forma. Esta forma. Que me quede como un triángulo. Ahí está el cierre, ¿ven? Ahí está el cierre. Entonces, acá, un triángulo. Y lo que hago es que ubico a 8 centímetros la base, intentando que me quede de base de 8 centímetros. Entonces, y me queden los dos iguales. De base de 8 centímetros. Bien, acá mido 8 centímetros, pero la idea es que este lado y este lado midan lo mismo. Acá tengo... Entonces ahora compruebo. Este mide 5,5 y acá mide 5,5. Entonces, está bien. Puedo yo hacer mi raya. Yo lo voy a hacer con el script para que ustedes la vean. Ahí está. De 8 centímetros. Y esta parte... Y la otra parte, esta de acá, lo mismo. También de 8 centímetros. Entonces mido los lados, que en mi caso era de 5,5. Ahí está. Y hago la rayita. Entonces, deben quedar... Esos lados exactamente iguales. Y por acá voy a coser y también voy a coser por acá. Hago lo mismo en este otro lado. ¿Ven? Acá está. Yo cosí acá y acá. Esos dos lados. ¿Lo ven? Ahí están. Derechito, derechito. Entonces, si ustedes se fijan, la idea es que después esto quede así. Como un cubo. Ahí está. Para que tenga como una forma, una base y lados. ¿Ya? Es como un fuelle, pero... Hacia... Por dentro. Bueno. Hago lo mismo por el otro lado. Y para que no me queden estas orillas así, corto y... Corto y paso el zigzag o la overlock. Hago lo mismo acá y acá. En ambos lados. Bien. Hacen cuenta ahí yo ya corté también, overle. Corté los triángulos. Y ahora doy vuelta. Ahí, de la siguiente manera, como estirando las costuras. Y las puntas. ¿Ya? Doy vuelta. Bien. Y ya está. Está listo. Súper simple. Súper, súper simple. Este de la gracia yo lo hice grande porque... Para que guarden como sus elementos de costura. Las tijeras, lápices, las huinchas. Que equipan hartas cosas. Ahí está el cierra. Y está impecable. Es nuestro estuche. Ahí está. Lo voy a acomodar para que lo vean bien. ¿Se dan cuenta? Mira qué lindo. Con una base. Con ese fuelle. Así que ahí para que guarden todas sus cositas. Está muy bonito. Perfecto. Así que espero que les haya gustado. Y nos vemos en otro tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!